Señor secretario, siguiente moción, por favor. Sí, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Me permite informar, señor presidente, que contamos con 116 señores asambleístas en la sala. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número 2 respecto de la ratificación del artículo 19 del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. en el registro oficial se pone señoras y señores asambleístas por favor consignar su voto señoras y señores 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 Gracias. 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 Informo, señor presidente, que contamos con 114 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco, dos abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción de ratificación propuesta por la comisión.